Ave María Purísima, hoy vamos a rezar por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus malas confesiones y comuniones. No se refiere esta intención en primer lugar a las confesiones o comuniones recibidas sin que nuestra alma dé los frutos que podría o debería dar con una mejor disposición. Ya hay una intención en los 90 días para esto. Esta intención particular refiere directamente al acercamiento a estos sacramentos que busca ofender a Dios o que al menos no le importa hacerlo. Una mala confesión es una confesión en la que no hay arrepentimiento o en la que se oculta deliberadamente alguno o algunos pecados. Sobre esto último, por supuesto que hay mucha diferencia entre, por ejemplo, ocultar algo por experimentar una incapacidad prácticamente invencible para hablar de ello o ocultar por el solo hecho de que no se le da importancia al sacramento y se acude a él por cualquier otro motivo que no sea buscar la gracia de Dios. Con la Sagrada Comunión, una comunión mal recibida es aquella a la que uno se acerca sabiendo que no es tan gracia o no dándole ninguna importancia o por querer dar a otros impresión de piedad, etc. Hoy rezamos por el eterno descanso de los que sufren en el purgatorio a causa de estos pecados. Puede ser para nosotros también un día para reflexionar sobre el valor inmenso de los sacramentos y al mismo tiempo de desagraviar por las ofensas con las que el Sagrado Corazón de Jesús, del que proceden todos los sacramentos, es ofendido. Recemos por las almas por las que ofrecemos hoy nuestro Padre Nuestro, 10 Avemarías y Gloria. Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por Cristo y por la Iglesia, para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada.